a ver yo sé que ustedes han tomado este ferry han llegado a la isla y con las mismas han dado la vuelta y no los culpo porque yo también he hecho lo mismo es más he hecho vídeos aconsejando tomar este ferry y volverse con las mismas porque porque no conocía pero la pregunta viene aquí porque vivir en un lugar que nadie quiere visitar y para responder esa pregunta he traído a mi gran amigo el chapo todo mi movimiento hay verdad no 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 soy ronald bueno vamos a ver por qué vale la pena conocer mi isla y la estatus por qué vale la pena vivir ahí vale la pena vivir ahí ya lo verán well bye you all me for my dream eyes reality baby baby you are really hurting me you tell me i'm good and bad i'm doing fine but nothing ever changes Rona, ¿cuántas veces has visto la estatua? Uy, hermano. Tú que viajas todos los días por aquí. Todos los días, todos los días. ¿Te aburre? ¿Te llega a aburrir? No, no, nunca me ha aburrido. Es como algo nostálgico porque eso me hace retroceder. Cuando yo vivía en Perú y veía las películas, veía las películas y tantas veces he visto hasta el planeta de los simios, hermano. Y se veía ahí la estatua de la libertad. Con la película de Spider-Man, tantas películas. A ver, han habido muchos esfuerzos globales, generales, de la ciudad de Staten Island para atraer turistas. Como el ferry gratis, el Empire Outlet, han hecho un outlet. Es el único outlet que hay en la ciudad de Nueva York. O también está a punto de construir una rueda que al final no se pudo por el tema del riesgo y también iba a ser muy costosa. Pero la gente no visita la ciudad, no visita la isla por alguna razón. Y es que puede ser... ¿Tú por qué crees que los turistas no visitan la isla? Bueno, porque las personas no visitan la isla porque una que llegan del barco y se dan la vuelta. Y no saben lo que los sitios que hay allá, por ejemplo, South Beach, la playa Staten Island, es hermosa. La gente no conoce. Staten Island es un lugar que es muy bonito, muy bonito para descansar, para salir de todo lo rápido que es la ciudad de Manhattan. Entonces, mucha gente quiere salir del estrés. A ver chicos, 2020 no podemos contarlo como un año turístico para Nueva York porque estaba todo cerrado, pero tengo datos de 2019. Más de 60 millones de turistas visitaron la ciudad de Nueva York. ¿Por aquí? Más de 60 millones de turistas visitaron la ciudad de Nueva York y menos del 0.5% visitaron la isla de Staten Island, que es un número bajísimo. Prueba. ¿Te vas a tener un efectivo? Acá. A ver, para ponernos en contexto con la grandeza de Staten Island, Staten Island es el condado, el tercer condado más grande después de Queens y Brooklyn. Manhattan viene después de Bronx y viene Manhattan. Y solamente tiene 500 mil habitantes. A diferencia de Manhattan que tiene como 1.400.000, el Bronx 1.600.000, Queens 2.400.000, y Brooklyn 2.600.000. Un promedio de 8.300.000 tiene Nueva York. Y aquí solamente vive 500.000. ¿A qué se debe? ¿Tú crees que es el transporte? Yo pienso que sí, que es el transporte porque... Bueno, mira, muchas veces me ha pasado, estoy hablando infinidad de veces que... Por ejemplo, termino de trabajar yo en Manhattan, estresado totalmente en un lugar... Usted sabe la mayoría de personas que Manhattan es un lugar que hay demasiada gente, demasiada gente, todo es rápido, todo es muy rápido. Entonces, llegar, regresar a mi casa para mí es un relax. ¿Ok? Pero el inconveniente de Staten Island, que no hay subway y los buses cada media hora están pasando. A mí me pasa que yo termino de trabajar a las 10 y media, 11 de la noche. Tengo que tomar el tren, el R o el 1, para que me... Ahí es media hora para llegar al paradero del ferry. Y el ferry tengo que esperar a veces 10, 20 minutos. El barco demora para cruzar a la isla, son 30 minutos. De los cuales, llegando a la isla, tengo que tomar otro bus, el bus que estamos ahora, que es la 51, que se demora un aproximado de 30 minutos para llegar a mi casa. Muchas veces me ha pasado que he llegado a mi casa en 3 horas. Cuando no hay tráfico un día normal, estoy llegando en hora y media a mi casa. Para hacer un condado bastante despoblado, el tráfico es bastante también, ¿eh? Sí, el tráfico es bastante. ¿Y cuánto nos hemos demorado? Como ven, esta es la playa. Miren, yo quiero que ustedes vean esto. Acá comienza la playa. Miren, en Facebook un bien, ya. Y ahora, date la vuelta. Este es mi casa. ¿Veis? 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 ¿Aca? ¿Aca conoces mi? ¿Su aposento? ¿Me aposento, hermano? ¡Ah! La casa de Chapulín. ¡Ja, ja, ja! Escúchame. Voy a prender la luz, espérame, hermano. A ver, a ver, siéntate aquí. A ver, hermano. Déjame, déjame sacar esto, comparto con mis amigos. ¿Su televisor? Acá tengo mi tele. ¿Cuántos pulgadas son esta televisión? ¡Gigante! Esta tiene... 72, creo. ¡Guatala! ¿72? Sí. ¿Es más grande que tú? Sí, es más grande que yo. Pueden ver cómo es. Y por esta casa, este estudio, yo creo que esto en Brooklyn podría estar $1,300, $1,400. Depende del barrio que estés. Queens, parecido, Bronx, yo creo que un poquito menos. En Staten Island, ¿cuánto cuesta un estudio como este que acabamos de mostrar? Bueno, acá estoy pagando $850. ¿$850? Así es, $850. Vale la pena $850, ¿eh? Vive solo, entra solo, no compartes con nadie si quieres vivir solo, una zona tranquila, al frente de la playa, $850. Yo abro la ventana hasta puedo vender agua por acá. Oye, yo puedo vender agua, oye, de veras, porque el paradero está acá y la gente viene... O sea, la gente, ¡acá afuera! Acá paran los buses, claro. Todos los buses paran acá. Yo abro las ventanas, vendo hasta helado, todo. Raspadilla. Raspadilla, todo, voy a vender. $850 pagarías por un cuarto en Brooklyn, yo te digo así. Ya, es carísimo. Un cuarto. En Manhattan no pagas nada, $850 es muy complicado encontrar algo por $850. Staten Island se la lleva, ¿eh? Sí, está renta. Está bastante. Te voy a invitar agua en mano. Por el momento, porque antes de empezar a... Qué gracioso este. Qué gracioso. Vamos. Esa es mi casa. Yo solamente cruzo la pista y ya estoy acá en la playa. No se imaginan los veranos tan ricos que uno pasa acá. Síganme los buenos. Ah, no, Kavir, que soy Ronald. Vamos, acompáñame. Es una parte de Nueva York muy pacífica, tranquila. No escuchan casi sonidos de tráfico. No he visto muchas personas tampoco. Y lo que he visto en personas es mucha gente mayor y, por decirlo así, mucha gente blanca. No se ve. No he visto más que a Ronald. Y a mí creo que somos los únicos latinos en este barrio, ahorita mismo en este lugar. Y creo que eso también es el precio de vivir en un lugar tan alejado de la ciudad, ¿no? Que pierdes un poquito de diversidad, que es lo que caracteriza mucho a la ciudad de Nueva York. A ver, según el último censo que hicieron en el 2019 a Rojoke, Staten Island es el condado con menos diversidad de los cinco que tiene la ciudad de Nueva York. Tiene un 70% de gente blanca. ¿Y tú sientes eso? Por supuesto. Mira, que inclusive ahora mismo estamos en el lado de la comunidad rusa, entre americanos y rusos. Yo no sé qué cosa hago acá. Mira, ahora vamos adelante. Por acá hay toda la comunidad rusa. Mira, ahí encontraste un amigo, que no tenías... Ahí encontraste un amigo, no, que no te venías. Ah, esta que, esta que revesada. ¡Apa! 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 ¡Vamos! Aca, regalándole un poco a ustedes, Este es mi momento de relax, las comodidades que uno tiene cuando vio el frente de la playa. ¿Qué haces acá? Hermano, tu sabes, con tanta gente que uno ve en mi trabajo al menos, trabajo de Chapulín Colorado y en el Tamexford, que veo mucha gente, no sabes, demasiada gente, y ese es uno de los momentos placenteros que siento yo, después de ver mucha gente, tanta gente, de venirme acá a relajarme al frente de mi casa. A veces me vengo a pescar o tan solo a mirar el mar, no sabes cómo me relajo. A veces digo palabras al aire, pero converso con el mar. ¿Te puedo grabar un poco mientras pescas? Sí, estoy bien. ¿Qué has pescado hoy? ¿Nada? Hoy nada, dos matarrayas, pero no son comibles. Bueno, yo no me las como, hay gente que suena. Bueno, no son las matarrayas bonitas, no las quedas. ¿Cuánto tiempo te has quedado aquí hoy día? Llevo un par de horas. No, no, no. No, no, no. ¿Tú cada vez que vienes a agarras algo? Eh, bueno, la verdad, agarró dos veces nomás. ¿Cuántas veces has venido? He venido como a 50. Efectivamente. Joao No, no. la verdad que si le doy la del crédito aquí a rona que vivir cerca del mar es una maravilla la verdad pero el tema es que nueva york tiene casi siete meses de no poder usarlo por el frío que hace y cae nieve y pasan cosas entonces también pues eso crea que uno tiene que sobrepesar la decisión de vivir venir a vivir aquí no porque honestamente se ve bastante desolado ahorita que estamos ya primavera casi hemos visto muy poca gente caminando algunas personas corriendo por malecón y trotando por ahí por allá pero se ve bastante solitario y es lo que hablábamos justo fue con el tema de gente que también quiere escapar de la ciudad no del bullicio del tránsito del tráfico porque aquí también hay bastante tráfico porque pues como no hay un sistema de transporte tan eficiente como lo hay en manhattan o brooklyn o queens o bronx con trenes ferries con buses acá si hay más espacio para tener tu auto para poder manejarlo hay estacionamiento yo creo que acá se ve que es más espacioso entonces hay que saber que uno tiene que poner en una pesa que le conviene a uno de la hora llega también a la ciudad porque tú acá vives que cuantos días yo ya tengo viviendo acá promedio de 16 años 16 años prácticamente acá yo soy acá este mi barrio acá los años que yo vengo viviendo acá está tenga el en ese lugar muy tranquilo más la zona donde yo vivo quiero dejar bien claro que también acá hay zonas latinas que está por la porrismo por lo de la porrismo por la parte de la victoria vuela por el ferry por ahí hay latinos por la porrismo por forest avenue hay cada zona no hay zona también afro que está por la vallestreet en los proyectos por ahí dentro de acá hay más americanos como si conoce quién de ahí bueno tú sabes que no todo es pescar yo trabajo de lunes a viernes soy pintor porque hago todo lo que es decoración de pintura pintura pero a la hora que llego de trabajar de pintar que son como aproximadamente 55 y media la tarde 6 no hay un baño violento me cambio y con la misma no voy a manhattan me voy al time square a trabajar de chapulín colorado ahí me estoy quedando hasta las diez y media once de la noche y luego de mi jornada del día ya ya me estoy regresando a mi hogar después de un día de trabajo porque la mayoría de personas que viven acá no está tenga island prefieren trabajar en manhattan por lo que ahí se gana un poco más y acá como ven ustedes es un sitio para descansar y mucha gente prefieres no te imaginas hermano después de todo el día de ver a tanta gente ahí en manhattan que no te parece que uno tiene que tener un momento de relax yo cuando salgo de mi casa me voy a la tienda hermano no hay nadie voy a la tienda y tranquilo yo acá el bueno en el tiempo que tengo no subiendo sufrido de que me han querido robar ni nada de esas cosas o sea mi barrio es muy tranquilo esta zona es muy tranquila y eso es lo bueno y si tiene sus pros y sus contras también el tema de transporte público aquí estamos esperando hace un ratito de albus pero con fe no se nos pasó porque eso es lo que decía él pues no se te pasa uno tiene que esperar media hora hasta que entre el otro y tienes que calcular muy bien tu tiempo para llegar a tu trabajo también porque si no vas a gastar en taxis y la idea no es pues gastar en taxis porque tampoco es lo que uno gane millones de dólares aquí yo no había mi tarjeta creo no tiene nada aquí no pagas pero miren muchachos a pesar de que está lloviendo los buses están prácticamente vacíos pues eso quiere decir que usan mucho el auto particular para movilizarse pero lo que no saben ustedes que esta tenga en la también tiene su tren pero lo tiene por arriba no tiene el subway pero lo tiene por arriba en serio así es vámonos por acá no 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 y y lo interesante este tren que pagas al final y la última parada te dejan el ferry así que el ferry vamos a continuar hacia manjana esperemos que hemos llevado a tiempo entonces un par de cosas ya que estamos dejando estamos dejando estar en island es el condado con mejor ingreso promedio del año y se nota pues tú lo notas en la calle lo estás en los carros en las casas te das cuenta a la hora de llegar al lugar y la hora de salir también en la hora de tomar el tren ya nadie tampoco y otra cosa que te das cuenta es que es un estado súper verde es un estado no es un condado súper verde muchos parques no tienes playa tienes parques tranquilidad mucha tranquilidad estás cansado no gracias a cambiar no más en nueva york así ahora me toca ir a con el chapulín yo quiero que les sea completamente con esto para mí es de héroes tomar el ferry todos los días porque en el ferry que primero es una mecedora es lindo una vez pero todos los días es una mecedora que nos ha hecho dormir a mí y a todo lo que estaba en el ferry están completamente dormido porque yo creo que la mayoría está tomando el ferry ahora se va a trabajar a manhattan y hay que tener eso en consideración también porque es el único medio de transporte que te saca hacia manhattan es viaje es viaje yo les digo es viaje ahorita también me tocaba la cabeza bueno nueva york siendo nueva york está lloviendo todo pero para un poco en retuidad y te cuenta más o menos el tiempo que demora uno para venir para yo llegar al time square muchachos no se olviden seguirme en mis redes sociales en el instagram estoy con chapulín time square chapulín time square en tiktok también lo mismo chapulín time square y ahora en mi canal de youtube chapulín time square y vicky en mi canal de youtube y en tiktok si se llama bueno está lloviendo regular y no sé si les va a quedar trabajando con esta lluvia porque no hay nadie ¿Qué pasa si sigue lloviendo más fuerte? Mira, acabamos de llegar al Tama Square y está lloviendo. Si comienza a llover, no para. Tengo que regresar a mi casa. ¿No hay trabajo hoy? No, no hay trabajo hoy. Viviendo los turistas, ¿no? Así es. Nadie se va a querer tomar una foto en lluvia, mojándote. Y eso es lo que uno tiene que... Eso es lo contradictorio. Unas son de cal, otras son de arena. Así es, hermano. ¿Puedes seguir pa'lán? Mira cómo está cayó, ¿eh? Ya. Thank you. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa en inglés? no es un buen día para los muñequitos así no hoy hoy al parecer este está que llueve ya voy a esperar un momento voy a chequear el celular a ver si hasta qué hora va a ser la lluvia sino retirada los chicos que solamente trabaja en esto pues tiene que administrar su dinero bien una semana que llueva no hay nada escúchame por eso una de las cosas que yo no dejo trabajo de pintura porque es verdad sábado y domingo si trabajo todo el día acá en el tamaño hay de temprano si no llueve si no llueve y trabajo yo trabajo en lluvia trabajo en nieve todo pero ahora cuando la lluvia estaba que para y se para y de nuevo parió pero esta vez está hasta que se va con todo porque vivir en un lugar que nadie que mucha gente quiere visitar o visita no hermano mira yo vivo hasta tenga la porque mira como ves tú uno viene alta mes pues está lleno de gente lleno de gente hermano entonces para mí después de un día un día grande de labor hay que regresar a la casa hay que descansar bien sabe la paz la tranquilidad el momento que yo salgo que me voy a caminar por el malecón de la playa me voy a pescar son cosas de que sólo regala a dios o sea un momento muy bonito para mí y la verdad que a mí me encanta yo no sé hasta cuando dios permitirá que yo viva en esta tenga y landron yo me quedo viviendo por ahora en esta tenga yo lo que valoro mucho es el tráfico no hay sonidos de ambulancias de bomberos de helicópteros así es y no hay peligro por donde yo vivo es tan activo súper tranquilo el precio que paga también me sorprendió muchísimo honestamente vivir cerca del agua y a pesar del viaje que te mandas si yo que he estado todo el día grabando se le nota sumamente feliz se nos da muy feliz y eso es lo importante al final de ser bien chicos muchas gracias no sé si vamos a cerrar el vídeo acá vamos a cerrar con el siendo chapulín pero parece que vamos a chequear el tiempo hasta que hora va a llover parece que va a llover unos 15 minutos más ok miren vamos a cerrar el vídeo acá y si no y si no para llover yo me voy a trabajar para que vean cómo trabaja un poquito gracias chicos a todos por ver síganme los buenos y sigan mi ministra en chapulín thamesquare síganlo denle me gusta comenten por favor que les pareció vivir en el satén island o le gustaría más vivir en manhattan la locura por un tiempo ese es tranquilo en su lugar muy tranquilo la verdad es muy tranquilo yo vivir frente a la playa es un placer que no le gusta vivir al frente de la playa bueno nueva york que más helado y los tres cuatro meses de verano en el dos semanas de verano se disfruta de verano que el año